La verdad es que me parecía que el señor Aponteo que estaba muy necesitada y dicen que no se pareciera a ustedes, pero evidentemente que ustedes aún no están más. Si queremos financiar las pensiones y queremos financiar la salud, lo que deberíamos pensar es en cómo tenemos más niños, no en cómo los abortamos. Creo que es bueno que las mujeres que se vean en una incertidumbre sepan, simplemente sepan, lo que llevan dentro. No aceptamos esa colectivización que dice que las mujeres son víctimas por serlo y los hombres agresores por serlo. Vamos a hacer que en España uno pueda decidir libremente ser padre o madre por gestación surragada. José Ulazo, señor presidente.